En cuanto a rendimiento, este ASUS ROG STREETS G18-G814JI-N6004 es un verdadero monstruo. Alimentado por el procesador Intel Core i9-i3980HX, este chip cuenta con múltiples núcleos e hilos, permitiendo multitareas intensivas y aplicaciones exigentes sin ningún tipo de problemas. No importa si estás editando vídeos en 4K, ejecutando juegos de última generación, simulaciones o cualquier tarea pesada, este procesador garantiza un rendimiento de alta gama sin sacrificar la eficiencia. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. La NVIDIA GeForce RTX 4070 complementa perfectamente la potencia del procesador. Este modelo de tarjeta gráfica es uno de los más avanzados del mercado, diseñado para ofrecer una experiencia de juego superior y un rendimiento gráfico impresionante. Con 8 GB de memoria GDDR6 puedes esperar un juego fluido. El sistema de refrigeración es una parte fundamental en un portátil gaming de este calibre. ASUS ha implementado un diseño térmico avanzado con caloductos y ventiladores múltiples, asegurando que tanto el CPU como el GPU se mantengan frescos incluso en las sesiones de juego más intensas. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. En el apartado de almacenamiento cuenta con un SSD NVMe de alta velocidad, lo que garantiza tiempos de arranques rápidos y una carga de juegos y aplicaciones en un abrir y cerrar de ojos. Esto combinado con los 32 GB de RAM DDR5 proporciona un entorno multitarea increíble, rápido y fluido. Para concluir, el ASUS ROG STRIX G18-G814JI N6004 es una excelente opción para aquellos que buscan un portátil gaming de alta gama. Aunque su peso y la calidad de su cámara puedan ser aspectos a mejorar, en general ofrece una experiencia premium en todos los demás aspectos. La combinación de su pantalla de alta calidad, componentes de vanguardia y características dedicadas para Gamers, hacen que sea una inversión que vale la pena para aquellos que buscan lo mejor del mercado en 2023. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. Analizamos hoy el HP Omen 17 CB3007NS, otro peso pesado en el mundo del gaming. Se presenta con una pantalla de 17.3 pulgadas, resaltando en diseño agresivo y emblemático para jugadores, y un peso de 2.95 kilogramos. Su teclado retroiluminado es solo el principio, ya que este portátil viene cargado con especificaciones de última generación. Veamos qué más tiene que ofrecer. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El diseño del HP Omen 17 CB3007NS sigue la tradición de la marca, con un chasis que evidencia robustez y durabilidad. Preparado para resistir las largas sesiones de juego, su peso de 2.95 kilogramos, aunque pueda parecer algo elevado, es razonable considerando el tamaño y potencia de los componentes que guarda en su interior. Su pantalla de 17.3 pulgadas es un deleite para la vista, especialmente para quienes disfrutan de juegos con gráficos detallados. El teclado retroiluminado añade un toque especial para las sesiones nocturnas, mientras que la cámara HD y el micrófono integrado garantizan una comunicación clara en esas intensas partidas multijugador. La pantalla con resolución Full HD tiene un brillo máximo de 300 nits, ofreciendo imágenes nítidas y colores vibrantes. Su tasa de refresco de 144 Hz es una garantía de fluidez en el juego, permitiendo ver cada detalle con claridad. En cuanto a la conectividad, encontramos una entrada Jack 3.5 milímetros para auriculares y micrófonos, un puerto HDMI 2.1, compatible con las últimas cónsolas, dos puertos USB 3.2 de tipo A y un puerto USB 3.2 de tipo C, con soporte para DisplayPort y suministro de energía. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Internamente, el HP Omen 17CB3007NS no escatima en potencia. Con un procesador Intel Core i9 de 12ª generación, alcanza velocidades turbo de hasta 5.3 GHz. Sus 32 GB de RAM DDR5 aseguran una multitarea eficiente, permitiendo ejecutar sin problemas programas de edición de vídeo, diseño gráfico y juegos de última generación. La joya de la corona es sin duda su tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4080, con 10 GB de memoria GDDR6. Los juegos más recientes corren de manera espectacular, permitiendo aprovechar al máximo la tasa de refresco de la pantalla y ofreciendo una experiencia inmersiva inigualable. En definitiva, el HP Omen 17CB3007NS es una opción formidable para aquellos que buscan lo mejor en rendimiento gaming. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo. El ASUS TUF Gaming A16FA 617NS N368 no solo es una belleza por fuera, sino que su interior es igual de impresionante. Potenciado por un procesador Ryzen 777-35HS y una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 7600S, este portátil promete un rendimiento sin igual. Ideal para todos los gamers y profesionales que busquen potencia y velocidad en su día a día. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. No podemos olvidar su batería, diseñada para largas sesiones de juego o trabajo, garantizando que estarás listo para enfrentar cualquier desafío sin preocuparte por buscar un enchufe. Además, el sistema de almacenamiento de alta velocidad asegura que tus juegos, programas y archivos se carguen en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto al sonido, ASUS siempre ha destacado por ofrecer una experiencia auditiva de calidad. Y este modelo no es la excepción. Gracias a sus altavoces con audio, G-Res y Dolby Atmos, Cada explosión, diálogo o banda sonora se escuchará con una claridad y profundidad inigualables. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. En resumen, el ASUS TUF Gaming A16-FA617NS-N3068 es una elección excelente para aquellos que buscan un portátil potente, resistente y con las últimas tecnologías en el mercado. Ya sea que lo uses para jugar, trabajar o ambas cosas, este modelo no te defraudará. Una elección top para este año. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.